Multicom Maule y su nuevo equipo Velociraptor, el atraviesa muros. Presenta Linares Hoy. Gendarmería informa sobre el brote de COVID en CCP de Linares. Linares pasa a fase 3 desde este jueves. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Linares Hoy a través de las pantallas de Canal 30 Linares. Comenzamos de inmediato a revisar las informaciones y esta vez muy positivas para todos nuestros vecinos de la comuna. Y es que este día jueves avanzaremos a fase 3. ¿Cuáles son las implicancias de esta nueva etapa en el paso a paso? Las pasamos a revisar a continuación en la siguiente nota. Desde este jueves 15 de julio, a partir de las 5 a.m., la comuna de Linares avanzará a fase 3, lo que traerá consigo mayores libertades para quienes tengan el pase de movilidad y además permitirá al comercio abrir sus puertas a una mayor cantidad de público, especialmente los restaurantes. Otra de las medidas consideradas en esta etapa del paso a paso es aquella que habla sobre la actividad física y salud de la mano de los gimnasios, una de las noticias más esperadas dentro del rubro. Como ya nos saben, desde este día jueves 15 de julio, a contar de las 5 de la mañana, Linares avanza hacia la etapa 3 del plan paso a paso del Ministerio de Salud. Una tremenda noticia que nos alegra por el comportamiento que la ciudad ha tenido respecto del número de contagiados. El llamado es a continuar cuidándonos, distanciamiento social, uso de mascarilla, lavado constante de manos y responder sobre todo al cuidado del aforo. Las clases presenciales en los distintos niveles es otra de las actividades que se pueden retomar, pero en este punto el gobierno informó que quedará sujeto a cada padre, madre y apoderado la decisión de enviar a sus hijos e hijas a los establecimientos educacionales. Etapa 3 significa que los fines de semana no estamos en confinamiento. Tenemos que seguir cuidándonos y respecto de las clases presenciales o telemáticas, estamos levantando la información con toda la comunidad educativa, porque sin perjuicio de que la decisión descansa en cada padre y apoderado, respecto de su hija o hija de los establecimientos municipales, más de 10.000 alumnos, no tenemos que perder de vista lo que es la nueva cepa delta y por eso estamos levantando la información junto al resto de las comunidades educativas para que usted, papá o mamá, tome la decisión final y nosotros le brindemos las condiciones y las oportunidades respetando esta voluntad. El pase de movilidad es sumamente importante, solo aquellas personas adultas mayores de 70 o más pueden transitar con su carnet de vacunación completo y habiendo cumplido con los días establecidos por el gobierno desde la última inoculación. El resto de la población debe llevarlo impreso como archivo digital en su celular al momento de ser fiscalizado, de lo contrario puede incluso ser multado. Nos sumamos obviamente al llamado del alcalde con respecto al autocuidado y a mantener las medidas de seguridad tanto dentro de nuestros hogares como cuando hacemos desplazamientos por la comuna para poder seguir en esta nueva etapa del paso a paso. De la mano de esto viene también la reapertura de los gimnasios, es por eso que conversamos con Natanael Ramírez, dueño de Vox Nahuen, quien nos contó cuáles son las medidas de seguridad a adoptar. Entre las modificaciones del plan paso a paso anunciadas por el gobierno, una de las más esperadas será aquella que abarca a los gimnasios, los cuales podrán reabrir sus puertas tanto en fase 2 como en fase 3, haciendo una diferenciación entre sus usuarios, aquellos que están vacunados y los que no. Es por eso que conversamos con Natanael Ramírez, uno de los dueños de Vox Nahuen, un gimnasio especializado en CrossFit y trabajo funcional, el que desde que comenzó la pandemia se vio forzado a cerrar sus puertas. La reapertura la pensamos hacer ahora el 19 de julio y estamos viendo las medidas para cumplir con los protocolos que estableció el Ministerio de Salud. Tenemos áreas de trabajo destinadas para cada persona que son, queremos 10 metros cuadrados y un área fija y después ellos sanitizan, se van y seguir trabajando con otro grupo después de media hora de ventilación y así, darle seguridad a las personas y una seguridad para la persona que está haciendo las clases. Los gimnasios deben cumplir una serie de medidas para evitar aglomeraciones y traspaso de virus o bacterias entre sus usuarios a la hora de entrenar, cosas que Natanael conoce a la perfección al ser profesor de ciencias de profesión. Encuentro que para los gimnasios donde uno puede tener un registro de las personas que vienen, están un poquito, están como sobrevaloradas, siento, porque el gimnasio las tasas indican de contagios son muy bajas, alrededor del 0,01%, porque uno tiene el registro y sabe que persona va en tal grupo, toma las medidas, toma temperatura, alcohol gel, uso de pediluvio con amonio, tienen un área delimitada, entonces están un poquito más altas que el otro comercio establecido. A casi un año de no estar en funcionamiento, Ramírez conoce bien los gastos que se han extendido durante estos meses, ya que si bien no atienden público, hay costos fijos que sí deben costear. Hubo un... estuvo un poco tardío ahí Keitel, como deportista y político, él estuvo haciendo presión para que se reabriera y dándole la importancia que tiene la actividad física en tanto salud mental como nuestra salud, pero ya ahora que vamos a poder reabrir, estamos motivados con todas las ganas de poder seguir ofreciendo salud a las personas. Finalmente, las recomendaciones generales son a llevar lo justo y necesario al establecimiento, determinar horas de trabajo y sobre todo tener mucho cuidado con la sobreexigencia física. Que traigan su toallita a mano, su botella con agua y que se lo tomen con calma. Muchas veces uno está ansioso de volver a retomar la actividad física, pero quiere hacer lo que no hizo en un año, en un día o en una semana y puede pasar la cuenta en algún desgarro, fatiga. Entonces hay que tomarse con calma el inicio y así después seguir sumando más intensidad. La actividad física es sin lugar a dudas uno de los elementos más importantes para poder disminuir la ansiedad o brotes de depresión en las personas, sobre todo en hechos violentos, que puedan suscitarse dentro o fuera de nuestros hogares. De esta manera hacemos la primera pausa de la noche y ya regresamos con más informaciones. Espérenos. De regreso en este segundo bloque, Janco Morales nos cuenta muy buenas noticias desde la comuna de Villa Alegre y es que los bomberos de este sector recibieron un nuevo carro que aumentará la dotación presente. Siguiendo la tradición, recibido con sirenas y un bautizo de agua, llegó hasta la primera compañía de bomberos de Villa Alegre el esperado carro para atender emergencias de tipo forestal, equipo que era muy necesario para los voluntarios que con frecuencia debían atender este tipo de emergencias con equipos pensados para el uso urbano. Es un gran aporte a la comunidad que viene destinado a la primera compañía, a la primera compañía que tiene asiento acá en la central. Entonces, para nosotros es un gran orgullo tener este carro, que en su primer inicio fue producto de una gestión de don Manuel Muñoz, en ese entonces el director que estaba en esa ocasión, don Luis Muñoz. Así que, muy contento porque ya llegó a buen puerto, llegamos a tener nuestro carro en la primera compañía, un carro de última generación forestal a prueba de todo. Desde hace años que se venía trabajando en este proyecto para los voluntarios de la comuna, con el que podrán acceder a zonas de difícil llegada con este nuevo material mayor. Nosotros estamos de fiesta hoy día, es como el nacimiento de un hijo, porque en el fondo nuestros carros son como un hijo, y tenemos que cuidarlo, tenemos que mantenerlo, y tenemos que ir mejorando toda la tecnología que tenemos para cumplir el fin de nosotros, que es salvar vidas y bienes en nuestra comuna y en los alrededores. El equipo motorizado para los voluntarios villalegrinos es parte de una adquisición realizada por el gobierno regional que beneficia a 14 comunas. Estos son carros forestales que costó mucho sacarlo para Villalegre, porque como tú comprenderás, Villalegre no tiene tanto bosque, ni hay tanto incendio forestal, pero sí tenemos como unas vecinas que podemos perfectamente salir a apoyarlo. Ceremonia de carácter interno, en la que la familia Bomberil celebró la llegada de este nuevo carro, la cual fue compartida también por autoridades comunales. Felices, felices porque es un adelanto para nuestra comuna, es decir, un carro de estos es muy importante, porque ustedes saben que son especialistas estos para los incendios forestales, que se va a facilitar obviamente dentro de la región también. Así que, pero lo principal es que ya llegó y llegó a la primera compañía, así que contentos todos, hay que celebrar estas cosas, y hay que seguir colaborando con los bomberos porque va en beneficio de todos nosotros. Nuevo equipo de trabajo que seguramente este verano demostrará toda su utilidad en una nueva temporada de incendios forestales y que les permitirá trabajar con mayor seguridad en este tipo de emergencias a los voluntarios de Villalegre. En otras informaciones, Gendarmería de Chile informó con respecto a un brote de casos de COVID positivos al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Linares. Esto vendría a sumarse a lo ya sucedido en la capital regional. El Centro de Cumplimiento Penitenciario de Linares vuelve a ser noticia, esta vez porque se detectó un brote de COVID-19 al interior del recinto, hecho que se sumaría otro descubierto hace algunos días en la capital regional y que tenía a decenas de internos afectados. Como Gendarmería confirmamos que se ha presentado un brote de coronavirus al interior del penal de Linares, el cual hemos detectado gracias a un trabajo coordinado y preventivo que se realiza en forma permanente con la Serena de Salud y el Servicio de Salud del Maule. Solo en el CCP de Linares la cantidad de afectados llega a casi la treintena. Es por ello que se han tomado una serie de medidas de control de la enfermedad para evitar así que siga propagándose al interior de la población. Hasta ahora son 27 los internos que han resultado contagiados desde el COVID-19, quienes se encuentran realizando sus respectivas cuarentenas. Además, se continuarán realizando toma de muestra para búsqueda activa de casos. Los pacientes están en buenas condiciones, con sintomatología diversa, pero sin signo de gravedad. Y no tenemos hasta ahora ningún funcionario contagiado. En Talca, el brote registrado e informado por las autoridades correspondientes superó a los 80 internos y 109 contactos estrechos. Es por ello que resulta de suma urgencia cumplir con todos los protocolos de resguardo para evitar una situación similar en Linares. Es necesario entonces que se cumplan todos los protocolos de custodia de estos reclusos, obviamente para evitar la propagación del virus al interior del penal. Hacemos la segunda pausa de la noche y ya volvemos con más informaciones. Ya de regreso pasamos a ver lo que ha sucedido en el resto de la región y el país a través de la siguiente síntesis informativa. Una de las noticias que ha marcado la pauta son las declaraciones cruzadas entre Hadwe y Boric. Estado de sitio de la Araucanía y la política no son barras de fútbol, la frase que marcaron el debate de Chile Vamos. En la instancia televisiva, Lavín, Briones, Desbordes y Sitchell fueron consultados por diversas materias donde dieron a conocer sus posturas. A solo seis días de las elecciones primarias presidenciales, los candidatos de Chile Vamos a la moneda, Joaquín Lavín, Ignacio Briones, Mario Desbordes y Sebastián Sitchell se enfrentaron en el último debate televisivo de cara a los comicios que estuvo marcado por temas valóricos de orden y seguridad. Retomar controles de enfermos crónicos y cirugías, los desafíos para la red de salud ante la mejora en los indicadores de COVID-19. Expertos destacan las cifras positivas de las últimas semanas y junto al llamado a utilizar este periodo de tiempo para las atenciones postergadas, llaman a no perder de vista posibles rebrotes o el comportamiento de la variante Delta. El rezago del mercado laboral Economistas abordan cómo impulsar la reactivación más allá de los subsidios. Diversos expertos explican cuáles son los factores que podrían otorgarle mayor dinamismo a la recuperación del empleo. Estamos en un estado de emergencia laboral. Esas fueron las palabras de David Bravo, economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, durante su presentación del sondeo mensual que elabora la institución sobre la situación del empleo a nivel nacional, esta vez en base a los datos recopilados durante la última semana de junio. Frente Amplio responde a Hadwey y lo acusa de iniciar una campaña sucia previa a primarias con Boric. Desde el bloque le pidieron al candidato del Partido Comunista que evite mentir luego de que él asegurara que es responsabilidad de ellos que haya presos políticos en Chile. Con molestias reaccionaron desde el Frente Amplio luego de que el candidato del Partido Comunista, Daniel Hadwey, asegurara que por responsabilidad de su contendor y compañero del bloque, en apruebo dignidad, Gabriel Boric, hay presos políticos en Chile. Bueno, todos los candidatos presidenciales se encuentran contando las horas en esta recta final antes de las primarias, a la cual debemos concurrir todos este día domingo. De ahí se dará paso a la segunda etapa para ver quiénes llegan finalmente al sillón presidencial. De esta manera llegamos al final de nuestro informativo. Recuerde que a continuación tenemos el pronóstico del tiempo preparado por Jorge Gatica. Además, nuestras redes sociales están siendo actualizadas constantemente para que usted se mantenga informado de lo que sucede en Linares y el resto de la región. Por último, nuestro número de teléfono de contacto directo con el Departamento de Prensa para que pueda hacer las denuncias correspondientes. Usted puede ser la voz de aquellos sin voz. Por mi parte me despido. Será hasta mañana. Aquí descanse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!